Muy buenas noches seguidores de un noticiero en los deportes, las águilas de la América empataron ante el Mazatlán, este Mazatlán que sacó el mismo resultado ante los equipos más populares de México, pues recordemos que a Guadalajara le sacó un empate a dos y ahora las águilas tendrán que levantar el rumbo frente al Cruz Azul, el equipo que mejor juega al fútbol en este momento, por su parte el rebaño recibirá a los Pumas en el Estadio Akron y posterior a esta fecha se vendrá la preparación para la seguidilla de Clásicos Nacionales en marzo, así que ya veremos quién sale vencedor tanto en CONCACAF Champions League como en Liga MX, eso es todo en los deportes, volvemos al estudio, un saludo. ¡Gracias!